un tremendo y taladro se le da la seco pero tu lo hace verde y despues se seca si pero se seca normal el dice que se puede hacer igual de los dos seco o verde y que ese cuchillo no sirve el cuchillo mio no esta bueno no pero para las mujeres esta mas que bueno la exhibición vale mas que ella es rebalado mire 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 esta grabando cuando se ve la palabra esta nervioso va a tener que editar eso no no se va asi en vivo no lo provoque que esta grabando tiene que saber las palabras bonitas entonces cuanto usted tiene capacidad de producir diario de eso dependiendo cuanta gente esta trabajando conmigo eso es a pulso de muñeca se hace hasta que la mano aguante no mi hermano aguanta aguanta hace el mes y ese olor que se siente es de lingüe no es de lingüe no naranja es una china es una china esto señores para que quiera hacer algo orgánico esta bien no importa para que quiera hacer algo orgánico porque tiene BBQ en su casa cuando pele una naranja una torona o un limon deje secar la cascara y esto lo usa para encender el BBQ no no y como se llama esto porque habla de esto la cascara de china eso tu lo haces con cualquier cítrico claro pero el dice esto esto no me dice nombre lo tengo aquí no terminamos haciendo algo que esto lo he hecho en la estufa se queda para acá se queda para acá que lindo lo voy a cortar dale cortalo para que le dé un chile de tiempo para que ella se lo lleve vamos a sacar combustible combustible pero estoy diciendo que esto se puede acercar y en vez de usar un vaso plástico usan esto la cascara de naranja una cierta se queda por el medio ambiente otra cosa escuchen por favor hello atención por favor hace alrededor de 5 años yo empecé un programa con los turistas no importa su nacionalidad que se llama tu vaso por el día entero el vaso el vaso el vaso y solemos dar vasos plásticos tu vaso por el día entero que eso existe entran a tu vaso no sé justo que por cada vez que viene hay que tomar un vaso nuevo sino que el vasito que le den se lo guardan y cada vez que vaya a tomar use el mismo vaso dado que son unipersonales uno de los mayores problemas del país es el plástico obviamente son obligatorios pero hay tiempo de comenzar a cambiar un poquito tanto unipi como un minuto con losuttos como un minuto también y la persona que es un minuto donde los mayores es un minuto de más es un minuto pero no hay que tomar también si no hay que tomar una vez en una vez para que el vaso Ahí está, otro tabú, otro tabú, un tabú, ¿verdad? Es bueno, no es malo, no es malo, no hace nada. Yo voy a grabar por si hay alguna gotea, por si hay alguna gotea. Bueno, compadre, bueno, compadre, bueno, compadre. No es bueno, no es costumbre comerlo. ¿Sabe cómo es guanábana, un chindura? Guanábana verde, ¿sabe qué es? Es merindón. ¿Sabe la masa de las naranjas? ¿Pero aquí te la vas a la cabeza? Cuando contentan grabar lo que comieron. Bueno, después de ese té, de un poco, ¿verdad? ¿Habas dado un ché? Me encantó. Pero es interesante, es un té de eso, ¿sabe qué pasa? Es bueno el té, también. Calón cabello, ¿sabe? No, es jugo, o sea, es jugo de... Usted le echa canela, le echa un poco de azúcar y le hace un rollo, el ligüero, así, ahí. Y lo toma para resfriado. No, 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 no. Vale, gracias. Pero eso es bueno que hace un dulce, ¿a qué hacer el dulce de toro? No, la gente tiene que probarlo, pero me dijo para que vean que la silla mía comía y nunca fui el médico yo con ella. ¿A qué sabe? Yo trabajaba, la silla mía comía de esa mano, no entiendo que el médico comía. Sí, yo hago una batida de eso. Hay un reflejo que ya no me da como engorda. Me da un dulce en mi casa. Pero de eso sí me voy a hacer dulce. Dame ese pedacito que está en la otra mitad. Ese pedacito que está en la otra mitad es Merin, dámelo. Esa es la que yo quiero sacar. Emery, dame ese pedacito que está en la otra mitad. En el medio. Mira qué bello. Muéstalo así, papá. Míralo. Muéstalo así. Mira, a eso. El proceso de eso es. Míralo a él. A él. Ah, excusa. Mira, pásate. Díselo a él. Para sacar a tu entera. Mira, yo le hago ahí ahora. Cuando la quitas a piel, nada más dejo la tortuga. No, porque no lo vas a esperar. No, es verdad, mamá. Pero entonces ese proceso es quitándole lo verde. Hay que quitarle lo verde obligado. Entonces baja ya, no se apure. Lo verde es que quitas a lo verde. Obligado no, pero escúchame, porque está más recha, porque el cuchillo me ha salido más. No te apures, que tú un día lo vamos a estar viendo. Ok. Hay que preguntar si no se puede tener la tortuga. ¿Qué más se podría hacer con esta pulpa? ¿La pulpa? No, no se, no se. Pues no la usan. No, no se...